Hola, mi nombre es Verónica Barragán con Sueño Realty Group y estoy aquí para platicar con ustedes sobre cuál es el proceso de comprar mi primera casa. Si usted se ha preguntado quizás que si sea ahora el momento adecuado, el momento perfecto para comprar su primera casa o su primera vivienda, mi respuesta para usted sería definitivamente que sí. Los precios de las propiedades ahorita están históricamente bajas. También las tasas de interés por si usted va a obtener un préstamo están históricamente bajas. Es una combinación perfecta para que usted deje de rentar y mejor invierta su dinero en una propiedad que puede hacer su retiro en un futuro o que también se la puede dejar a sus hijos. Entonces estoy aquí para explicarles el proceso. El primer paso es definitivamente encontrar un agente de bienes raíces, un corredor de bienes raíces como soy yo. Yo soy corredor de bienes raíces. Su agente de bienes raíces lo va a poder guiar a usted en qué paso tomar, especialmente si necesita un préstamo. Muchas de las agentes necesitan obviamente un préstamo para comprar su primera casa. Su agente de bienes raíces tiene conexiones y relaciones con una de las mejores instituciones bancarias aquí en su área para que usted hable con alguien que sea de confianza y que le vaya a dar el mejor servicio. Esa persona que se llama un prestamista va a analizar su crédito, va a analizar qué tipo de crédito ha tenido en los últimos años, además de va a analizar sus ingresos porque eso es importante porque el banco va a querer saber cómo usted va a poder pagar esta deuda para atrás. Y la tercera cosa que van a analizar es también sus deudas. Van a ver qué tipos de ingresos tiene, qué deudas tiene y con eso van a hacer una calculación de qué pago mensual usted puede afordar cada mes para su hipoteca. Después de que hacen el análisis de prestamista, su agente de bienes raíces trabaja con equipo con su prestamista y con usted para poder encontrarle la casa de sus sueños. En Sueño Realty estamos aquí para ayudarles con ese proceso y conectarlos con las personas correctas y adecuadas para que así usted pueda lograr el sueño americano que es tener su propia casa. Ojalá que este video les haya ayudado. Como les digo, le podemos ayudar en todo Arizona y si tienen preguntas en cualquier otro estado, también lo podemos conectar a usted con agentes de cualquier estado, ya sea California, Nevada o Florida. Estamos aquí para servirlos, estamos aquí para ayudarlos. La información es muy importante. Usen el internet muchísimo para agarrar información y educarse. Y así cuando lleguen al momento adecuado para comprar su casa, están preparados. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día y sigan mirando nuestros videos.